¿Qué es el objetivo de la sociedad? De enraizar en su corazón valores como la tolerancia, el respeto, la justicia, la paz, la reconciliación, la misericordia, la solidaridad. Un primer núcleo fundamental que sería el entorno del alumnado. Cada crío, cada joven, cada chico o chica que configura ese sistema como núcleos centrados. Recordamos que nos debemos a ellos, que tenemos nuestra visión, como decía Joseba también, de ser animadores e impulsadores de su desarrollo. Por otra parte, otros retos que tienen que ver con los educadores. No hablamos solo de profesores, porque nuestros proyectos educativos, nuestra visión es integral. Y nos consideramos colaboradores de los principales educadores, que son los padres y madres. Pero consideramos también educadores del sistema, junto a los profesores, también todos los monitores, entrenadores, el resto de personal que colaboramos con esas familias en esos proyectos educativos. Esperamos tiempos mejores, ciertamente, pero no podemos poner en riesgo de ninguna de las maneras lo que significa la modernización de nuestra educación vasca por lo que es algo más coyuntural, por importante que sea, como son medidas más acercadas, porque si estamos en disposición de poner muchos recursos ahí, debemos seguir teniendo disposición para poner los recursos en aquellas otras cuestiones, si vosotros y vosotras me entendéis muy bien, que a medio y largo plazo van a cambiar el país.